El 28 al 30 de junio del año 2006, la legendaria Ford F100 iniciaba un nuevo capítulo en su larga historia ininterrumpida desde 1948. Con epicentro en la provincia de Salta, Ford Argentina lanzaba un restyling de su F250, que debido al peso de un nombre, en nuestro mercado continúa llamándose la F100. Además del cambio estético y la opción de caja larga en la cabina simple, había importantes novedades mecánicas. Un nuevo impulsor equipa ahora a toda la gama. El noble y confiable Cummins Turbo Diesel dejó la bomba inyectora y pasó a montar inyección Common Ride electrónica y tapa de 4 válvulas por cilindro, cumpliendo así con las normas Euro 3 y ganando 58 CV de potencia y 9 kilogramos de torque, eliminándose también al motor de 6 cilindros MWM y 180 caballos en la serie Alta XLT como venía en la vieja línea. Pero el cambio más esperado vino con la demorada adopción de la tracción 4x4, un faltante notorio en la F100 actual y la sorpresa fue la vuelta al eje rígido con elásticos en el tren delantero. Con una F100 XLT 4x4 cabina doble, viajamos en enero a Pinamar, Mar del Plata y Valcarce y ahora la conoceremos tal cual es nuestro estilo, es decir, detalle por detalle. Los cambios que muestra la línea 2006 de la F100 más que nada son importantes en la trompa. Ha cambiado todo lo que es la parrilla que ahora sigue siendo cromada para esta versión XLT Plus, pero cuenta con cuatro barras horizontales que es la nueva característica de diseño de los Ford en Estados Unidos. Todo lo que venga de aquel mercado va a tener este family feeling para la familia de productos Ford. Gran logo de la marca en el centro de la parrilla, está todo rodeado por hexágonos de plástico y los faros son de nuevo diseño, bonito, agradable, moderno, con policarbonato, pero carece, como era el modelo anterior y no se lo han agregado, de rompenieblas delantero que sería imprescindible en un vehículo de este precio. Por debajo tenemos el paragolpe delantero, parte del mismo es de plástico negro y otra gran parte es un paragolpe de chapa cromada o de fierro, como le gusta decir a la gente en el campo. Son generosísimos y muy robustos los ganchos que tiene aquí para tiro y remolque, como corresponde, bien ubicados, y el porta patente está anexado al diseño original, ya que en Estados Unidos, donde este producto fue diseñado, no se utilizan patentes delanteras, entonces esto aquí no queda muy bien, que digamos, en cuanto a cómo está inserto en el diseño del vehículo. Aquí se aprecia exactamente los 6 metros 24 que tiene de largo una F100, en realidad una F250 en el mercado de los Estados Unidos, rebautizada aquí como F100. Lateralmente tiene cambios menos importantes. Esta cal con esta versión 4x4 Max Power hace presencia de lo que es la doble tracción precisamente y la nueva potencia de 203 caballos. Sigue estando las manijas del vehículo en plástico negro, al igual que los espejos y los estribos también, que acompañan todo lo largo, y en este vehículo sí se utilizan, por supuesto, para subir y bajar con comodidad. Y la sigla F100 XLT en el guardabarro delantero. En la parte trasera no hay cambios, se mantiene la sigla F100, pero sin que diga XLT, una característica que nunca vamos a entender por qué la versión full no puede decirlo en la tapa del baúl. El óvalo de Ford chiquitito presente aquí del lado derecho, como siempre dijimos y seguimos sosteniendo, nos gustaba más la palabra Ford estampada en semejante portón, quedaría realmente mucho más importante. El acceso a la tapa de la caja de carga es con una manija de plástico negro y el paragolpes es totalmente cromado de metal con apliques de plástico como para poder trabajar en el mismo y aquí un lugar para llevar remolques de tiro ya provisto en el paragolpes. Lo que carece, como el modelo anterior y este no conserva o no agregado, es la luz rompeniebla trasera. El auxilio no ha variado en su ubicación y carece increíblemente de ganchos para remolque en una pick-up y más en una 4x4. En cuanto al depósito de combustible tampoco hubo cambios, sigue trabajando con una tapa sin llave para agregarle gasoil, lo cual puede ser práctico, pero preferimos en un vehículo de este precio la seguridad de una llave, ya sea para la tapa o al menos aquí para el depósito. Los neumáticos no han variado, son Goodyear del modelo Wrangler en el modelo RT-S, la medida 265-75-16, una buena cubierta para lo que es un equilibrio entre ciudad, campo y off-road. Las llantas son de aleación en esta versión XLT Plus de un diseño bonito y el único cambio presente con respecto al anterior está en las llantas delanteras que tienen los famosos cubos para activar la doble tracción. La llave es única para todas las cerraduras del vehículo, tiene el sistema de inmovilizador de motor y el llaverito le han anulado la función pánico que hacía sonar la bocina, ahora luce un ovalito de Ford. Tiene dos botones, con el primero usted con un toque destraba la puerta del conductor y con un segundo toque el resto de las puertas del vehículo. También al cerrarlo y permanecer cerrada la camioneta, se puede accionar el llavero y va a dar pequeños toquecitos de la bocina o también de las luces para ubicar el vehículo en la oscuridad absoluta, digamos, porque por tamaño lo va a encontrar en cualquier estacionamiento. Una característica que tiene el producto es, si por error usted o alguien que baja de la otra puerta toca la tecla lock, tenga cuidado porque cuando lo cierra se cerró. Si no tiene la llave con usted o en este caso también la ventanilla baja como para poder destrabar se va a meter en un problema ya que le quedaría el vehículo cerrado con la llave adentro. El panel de la puerta no ha cambiado, sigue presentando tres portaobjetos, los de abajo de poca profundidad, tiene más profundidad el que está aquí en el medio. Esto es todo de plástico rígido con un pedacito tapizado aquí y plástico en tres colores. Aquí están ubicados los levantavidrios, solamente con sistema de un toque para bajar el del conductor. También de aquí se cierra o se abren las puertas y se bloquean las ventanillas traseras. Y acá el comando de los espejos eléctricos que tiene esta versión XLT. Para subir es importante la presencia del estribo porque es alta la camioneta entonces se hace mucho más fácil. El volante no ha sufrido cambios, sigue siendo de un diseño poco afortunado para una versión XLT. Es bueno de grip y tamaño pero tiene solo dos rayos, bien ubicada la bocina y ni siquiera está forrado en cuero por ejemplo. En el centro en esta versión XLT se halla el airbag para el conductor, el único airbag de todo el vehículo. La posición de manejo que se logra es buena porque este volante puede regularse en altura y la butaca que es cómoda puede a su vez correrse longitudinalmente, también por supuesto regular el respaldo. Y aquí tiene una ruedita delante del matafuegos que permite regular la altura de la misma. De esta forma hemos logrado una muy buena posición de manejo que no ha variado con respecto al test número 146 cuando probamos esta camioneta 4x2. En la columna de dirección a la izquierda limpia lava para brisas con variador de 7 velocidades intermitentes y también luz de giro y luz alta. Luego tenemos una de las salidas de calefacción a aire acondicionado, la tecla de encendido de luces con alarma que las mismas quedaron encendidas. Como le dijimos carece de rompeñuelas delanteros y traseros. Este es el reostato del tablero pero además cuando llega al punto máximo tiene otro puntito para encender la luz de cabina y la luz de la caja de carga. Por debajo tenemos aquí el acceso a la fusilera, bien distribuidos los pedales, cómodos. Aquí está el freno de estacionamiento que se libera como es tradición en las pick-up ya que es de pie y la apertura del capot. El tablero de instrumentos es totalmente nuevo, por suerte mantiene los 6 indicadores de aguja como siempre nos gustó y reclamamos en los utilitarios. A la izquierda tenemos la presión de aceite que ha perdido los números, la cantidad de combustible en el tanque que el ideograma del surtidor ha ganado la flechita indicando de que lado está la tapa para carga combustible. Luego un tacómetro con una escala roja que comienza apenas a las 3.250 revoluciones por minuto. En el centro es el lugar para las luces testigos del vehículo y además el indicador de kilómetros, el odómetro total y parcial digital. Y a la derecha tenemos un velocímetro de fácil lectura aunque de tamaño algo pequeño. Y también otros dos marcadores sin números que nos marca la tensión de la batería, la carga de la misma y la temperatura de agua del motor. Ha cambiado la distribución, mantuvo los 6 instrumentos, tal vez era mejor el anterior, pero por suerte no ha perdido instrumental como es norma, al menos pasó en todas las pick-up medianas, no pasan las full size. La baliza continúa en el mismo lugar en la columna de dirección, lo cual no es práctico y está mal ubicado. Todo lo que es el tablero, la plancha del mismo de plástico rígido de dos texturas y dos colores diferentes. Luego tenemos dos salidas más de calefacción o aire acondicionado. Ha cambiado el equipo de audio, sigue siendo doble DIN, pero ahora es de este diseño y tiene reproductor de CD y MP3 en esta versión XLT, más una entrada mini plug para incorporarle otros sistemas de audio. Es un equipo de tal vez menor calidad que el que tenía antes, pero sigue teniendo mandos accesibles y fáciles de leer. A la izquierda tenemos el comando de la doble tracción. Es del estilo similar al de la Ford Ranger. Usted puede seleccionar 4x2, 4x4 alta hasta 80 km por hora o la baja con el vehículo detenido. Además, bloqueadas las cubiertas en lock, esto trabaja permanentemente, si no, están en auto y esto puede hacer que gaste menos combustible. Debajo está de la radio todo lo que es el equipo de aire acondicionado de serie en esta versión. Una bandejita portaobjetos que no tiene nada para evitar el ruido de los mismos. Mantiene la toma de 12 volt aquí y también conservó los practiquísimos portalatas y el cenicero que está en el medio del tablero. Por debajo del mismo tenemos un encendedor, un lugar para colgar bolsas o la cartera de una mujer y luego llegamos a la caja de velocidades. Es ZF, garantía de una caja robusta y de primera marca, que tiene 5 velocidades y cumple bien su función. Al tener la doble tracción eléctrica no es necesario tener una segunda palanca aquí. Esto en esta versión XLT no se aprecia tanto porque tiene dos butacas. Es la gran diferencia con la anterior cabina doble o XLT. Esto permite albergar aquí una enorme consola para guardar una enorme cantidad de objetos en este tamaño y el agregado de esta consola a un diseño que ya estaba, hace que sume otros dos portalatas para los delanteros cuando ya hay dos integrados en el vehículo. Si es la versión XL la que estábamos probando, aquí estaría el asiento entero para 6 pasajeros y ahí sí tendría más sentido la doble tracción eléctrica, ya que anula las palancas y da más lugar a un sexto pasajero. Hay una de las dos luces del vehículo central que tiene además indicadores luminosos individuales para conductor y acompañante. Los parasoles tienen espejo de cortesía solamente el del acompañante, nada de ello el del conductor sí para llevar papeles. Y el espejo es tradicional con día y noche. Cinturones delanteros inerciales que tienen a su vez regulación en altura. Y como le decíamos, esta XLT ofrece dos butacas solamente en el tren delantero y la tapicería es más lujosa, la que Ford denomina Michigan, que es un diferencial de la versión XLT con respecto a la XLS Standard. Vamos a analizar la plaza del acompañante, haciendo mención que hay cerradura en esta puerta. Las manijas son verticales, eso no ha cambiado. El ángulo de la puerta es correcto. A veces es imposible subir en una cochera por los más de dos metros de ancho que tiene la camioneta. Hay estribo y manija que nos permite a nosotros subir con facilidad, a los chicos también y a personas mayores también podrán treparse a la camioneta. Nos decía otra persona que hay que escalar hacia el lugar donde uno va a viajar. ¿Qué pasa con lo que es la habitabilidad? Bueno, la butaca es muy cómoda, permite un viaje descansado para quien esté aquí y realmente al no tener el asiento entero da más independencia al que está aquí y el espacio es enorme. Estamos hablando del vehículo que en su segmento tiene la cabina más grande y por mucha diferencia con respecto a su principal competidor que es la Dodge Ram. Lo que no ofrece y debería ser de serie en una XLT es el airbag de acompañante. Tampoco hay, ya que este no se ofrece un lugar para guardar objetos en este espacio. Aquí hay una de las salidas del aire y la guantera tiene una capacidad lógica de carga. Por debajo tenemos en esta versión XLT un cubre alfombra y una alfombra que es textil. En la XL esto es de goma. Antes de analizar las plazas traseras hemos replegado los respaldos de los asientos para mostrarles que aquí la versión XLT que tiene todo esto tapizado tiene una red para llevar objetos, por ejemplo las balizas del vehículo. Pero es muy práctico esto, se puede abrochar aquí y uno va teniendo la posibilidad de transportar objetos más seguros. Además este espacio que queda detrás de las butacas donde está todo lo que es el cricket y llave de rueda permite guardar pequeños bolsos, camperas, valijas y cuando uno rebate el asiento de esta forma tiene más seguridad para sus pertenencias. Esta butaca que es igual a la del conductor puede replegarse hacia atrás, el respaldo reclinarse como para generar una mejor capacidad de viaje a quien esté aquí. Ahora bien, este asiento entero es el que en la versión XLT anterior o en la XL actual se utilizan las plazas delanteras para 6 pasajeros. Tenemos entonces un acceso que gracias al estribo y la manija se puede subir con mucha facilidad y hay una capacidad de carga de pasaje aquí enorme porque tenemos 2 metros desde el tablero hasta la luneta. La habitabilidad es uno de los puntos más fuertes, es la camioneta con mejor habitabilidad de la Argentina y del segmento, sobre todo si la comparamos contra sus rivales directos. Ahora, lo que no ofrece es confort. Fíjense que las butacas delanteras, a pesar de ser una XLT, no tiene portamapas en ninguna de las dos unidades. Entonces, si yo subo acá con un diario, una revista, no tengo donde guardarlo. Si quiero un posalatas, tengo 4 adelante y ninguno atrás. Se podría haber puesto aquí, por ejemplo, posalatas cuando se agregó esta consola. Y en lo que hace a habitabilidad, aquí pueden viajar un equipo de béisbolistas tranquilamente, todos irían cómodos en la camioneta, o jugadores de bola y de básquet, lo que usted quiera porque hasta 2 metros y pico se viaja muy bien. Ahora, lo que sí tenemos es la posibilidad de correr esta ventanilla trasera y refrigerar mejor el habitáculo o acceder a la caja de carga. Hay otras dos luces individuales para cada uno de los lados, más una general. Hay tres apoyacabezas, también son dos cinturones inerciales y un tercero de cintura. Si yo me corro al centro del vehículo, bueno, principalmente la ventaja es que el piso es plano. Entonces aquí pueden viajar 5 adultos y tengo enorme espacio para las piernas. Y si me paso del otro lado, a pesar de tener esta butaca totalmente tirada hacia atrás, tengo aquí también una excelente habitabilidad. Quiere decir, la cabina que tiene la F250, como es en realidad esta F100, que así se llama en la Argentina, es uno de sus puntos fuertes más importantes. Pero, creemos, a esta XLT le falta algún equipo de confort. Nos queda por ver la caja de carga, que es enorme en esta camioneta. Tenemos 2 metros 10 de largo, 1 metro 62 de ancho y 50 de profundidad. Esta unidad está totalmente castigada. Es producto de haber participado en travesías solidarias, ha visitado escuelas rurales, entonces se ha usado realmente para lo que significa cargar cosas. Pero esto lo que demuestra es que no hay ningún tipo de protección contra la carga y que sería muy importante ponerle un protector si usted va a comprar la camioneta para que no le pase esto a los pocos kilómetros de maltrato, como ha tenido esta unidad. La versión XLT incorpora estos protectores, sigue aquí arriba, y una barra San Antonio que no es cromada, sino que es negra, para evitar que la mercadería se introduzca en la caja. Está la luz de freno allí arriba, en el medio de la barra, que tiene dos luces blancas, para cuando usted quiere trabajar en la caja de noche, tiene iluminación. Hay una versión cabina simple de la F100, que tiene una caja más larga aún, 2 metros 50 de largo, para quien necesite realmente un vehículo apto para llevar gran cantidad y volumen de mercadería. En cuanto a la capacidad de carga, Ford declara 1.050 kilos. La realidad es que puede cargar mucho más, pero es lo que declara la empresa dejando un margen enorme para cargar a esta F250, que es para 2.500 kilos en los Estados Unidos. Como nos gusta, el capote está asistido por dos amortiguadores y cuenta con la ya olvidada luz de motor. Este nuevo impulsor es una evolución del Cummins anterior en la F100 XL. Un turbodiesel, 4 cilindros, de 3.920 centímetros cúbicos de cilindrada, con turbo e intercooler, que incorporó tapa de 16 válvulas y common rail electrónico, pasando a contar con una relación de 53 cb litro, frente a los 36 cb litro del Cummins anterior, o incluso los 43 caballos litros del MWM 6 cilindros. Esta versión electrónica desarrolla 203 cb DIN a 2.900 vueltas y 56 kilogramos de torque a tan solo 1.500 revoluciones por minuto, aunque su rango útil es muy reducido, ya que apenas sobrepasa las 3.000 revoluciones por minuto. Su arranque es correcto y se muestra ruidoso en frío y cuando está regulando, aunque más silencioso que la versión anterior del camión. Varios cientos de kilómetros se recorrieron por rutas de Buenos Aires visitando Mar del Plata, Balcarce y Pinamar en un par de días de viaje. Si analizamos su conducta en la ruta, notamos una gran mejora en su comportamiento frente a la unidad cabina doble de nuestro test número 146 que contaba con el tren delantero independiente Twinay Beam. El motivo es la mayor dureza de esta versión 4x4 de eje rígido frente al sistema de parrillas independientes que se conservan las 4x2. La chata con elásticos en ambos trenes viajó más firme y sin cabeceos del tren delantero y su tenida fue correcta teniendo bien en cuenta que conducimos un utilitario de más de 6 metros y superior a las 3 toneladas de peso. La insonorización es buena pero algo desmejorada con respecto a la turbodiesel 6 cilindros ya que este Cummins se deja oír en el habitáculo. Nuestro paso por la ciudad de Balcarce nos llevó a filmarla en hermosos caminos de campo. Acá hay que destacar dos conductas claramente diferentes. Si usted tiene experiencia en utilitarios full size o si considera un buen piloto con raíces en el viejo turismo de carretera de la época de las cupecitas podrá divertirse a lo grande transitando con esta F100 en 4x2 y tracción trasera. La cola intentará permanentemente pasarlo por afuera y habrá que domarla con volante, caja y acelerador. Es divertido pero muy peligroso ya que cuando este dinosaurio se nos espanta será tan difícil de domar como si intentáramos hacer dócil a un tiranosabrio Rex. Entonces, hay dos alternativas. O transitamos a un ritmo normal y con cuidado o distribuimos la tracción en las cuatro ruedas. Aquí el comportamiento es radicalmente diferente. La pick-up es predecible y muy controlable transmitiendo total confianza y control de la situación para el conductor. Es absolutamente recomendable usarla en 4x4 en la tierra por medida de seguridad. Precisamente un aspecto descuidado en esta Ford F100 XLT ya que solo ofrece un airbag para el conductor y ABS en el eje trasero. Para pararla hay que tomarse un tiempo y con cuidado en la maniobra. Otro inconveniente detectado con esta 4x4 es el radio de giro ya que moverla en espacios reducidos es una tarea que requerirá muchas maniobras del conductor. Hay cocheras donde directamente no se la puede estacionar pero aún en el campo retomar en un amplio cruce de caminos no puede hacerse de una sola maniobra ni siquiera pasando por las banquinas. Es un impuesto que se paga al elegir la versión 4x4. El otro tema es el eje rígido delantero. Le garantiza una robustez extraordinaria en el uso off-road pero los golpes se sienten y mucho en la espalda y los riñones de los pasajeros. Es como si la chata nos dijera yo me banco la paliza y el castigo vos te la bancas arriba mío. Si la ruta ve un andar más firme para la F100 eje rígido frente al eje independiente de la versión 4x2 en la ciudad la merma de confort es notable al viajar en la 4x4. Los pasajeros no lo notarán si transitan por un pavimento liso pero si superamos pozos, lomos de burro o simplemente cunetas a un ritmo algo rápido el golpe seco del tren delantero se siente en cada asiento de la camioneta. Quien busque una F100 4x4 como herramienta de trabajo no tendrá problemas en sacrificar confort de marcha para ganar robustez y durabilidad. Ahora, si el uso será de placer y no es necesaria la 4x4 opte sin dudas por la versión 4x2 con tren delantero Twin Abing. Nuestro viaje incluyó un día en Pinamar para probarla en la arena. Nos juntamos con Eduardo Bavícola encargado del operativo verano 4x4 de fuera en la costa y tras bajar a 18 libras a las 4 cubiertas partimos para los medianos con otra F100 4x4 de apoyo ya que nunca hay que hacer off-road solo. El sistema mixto de tracción de esta F100 es la solución a la pelea cubo manual o cubo electrónico. El paso a 4x4 alta se hace fácilmente desde la tecla en el tablero. Si este sistema eléctrico y cómodo llegara a fallar queda la posibilidad de bajarse y ponerlo manualmente en lock con lo cual se bloquean en forma manual. Al volver a 4x2 conviene pasarlos a auto a los cubos para no hacer girar a la transmisión delantera desgastándola inútilmente y además ahorrar combustible. El día en que hicimos la filmación en la arena esta estaba muy transitable ya que se hallaba húmeda por la lluvia. De esta forma no hubo dificultades para ambas camionetas tanto transitando en alta como en baja. Días después volvimos con la F100 de babícola para probarla en los medianos secos de un caluroso mediodía de verano y el comportamiento si bien diferente fue muy satisfactorio incluso evaluando las aptitudes del autoblocante transitando los medianos en 4x2. Lógicamente que el peso le juegan contra a una F100 o F250 como debería llamarse pero los 203 CV del motor Cummins y sus 56 kilogramos de torque más una caja ZF manual que la ayuda a desenvolverse con soltura y naturalidad en un terreno que a priori parecía difícil. Lógicamente el tren delantero con elásticos y eje rígido aporta incomodidad pero garantiza una mayor facilidad de absorber el castigo y los excesos del conductor si este da rienda suelta a los 203 CV DIN del motor las cifras y el comparativo contra el único rival de segmento más los puntos a favor y en contra tras este clip. ¡Gracias! Fábrica de Clara 160 kilómetros de máxima estuvimos en ese registro con 161 kilómetros 322 metros por hora. De 0 a 100 hizo 16,91 segundos lo mismo que la XLT de 6 cilindros pero con 4 por 2 y los 1000 metros con partida detenida 37,99 segundos. Excelente las cifras de elasticidad de 40 a 100 17,53 en cuarta de 60 a 90 8,82 en cuarta 10,89 en quinta y de 90 a 120 8,85 en cuarta y 11,59 en quinta mejorando en todos los registros los tiempos con respecto al 6 cilindros. El frenado sigue siendo un punto muy pero muy negativo de 60 a 0 16,80 de 90 a 0 58,24 y de 120 a 0 tómese distancia mi amigo porque paró en 93 metros 20 casi casi lo mismo que paró la que tenía el 6 cilindros que se tomó 101 metros para parar se pide a gritos el ABS delantero para esta camioneta los consumos se midieron sin aire acondicionado y sin carga en la caja en la ciudad 6,63 kilómetros por litro las 6 cilindros 4 por 2 había hecho 8,5 en ruta a 100 8 kilómetros por litro y a 120 6,80 las 6 cilindros 4 por 2 había hecho 9,77 y 7,66 respectivamente también sin aire acondicionado en el cuadro tenemos a la Ford F100 XLT frente a la Ram 2500 SLT las dos evaluadas por auto al día y las dos con motores diésel pero la Ram tiene un 6 cilindros camis contra el 4 cilindros camis de la Ford por lo tanto tiene 325 caballos frente a 203 de la pick-up del óvalo aunque en velocidad final están muy parejas 161,3 contra 163,2 donde aplasta la Ram es en elasticidad y en recuperación o en aceleración 11,3 segundos para llegar a 100 kilómetros frente a 16,91 de la Ford 4 cilindros pero la Ford gana en consumos lógicamente en ciudad 6,63 frente a 4,16 y en ruta 120 6,80 para la F100 5,40 para la Ram los precios 114.480 pesos para esta F100 tope de gama y 122.450 para la Ram de entrada de gama porque por encima está la Laramy a pesar de ello la diferencia se justifica y digamos que la Ram tiene ABS en las cuatro ruedas caja automática 2 airbag cruise control rompenieblas llantas de 17 pulgadas equipo de audio infinity y computadora de a bordo más allá de la potencia extra a pesar de las claras ventajas de la Dodge frente a la Ford la F100 vendió 2.008 unidades en el año 2006 frente a 373 de la Dodge y 69 de la Chevrolet Avalanche aunque cada una atiende a un consumidor bien diferente Ford hace volumen con su cabina simple o la cabina doble 4x2 que la Ram no ofrece y la Chevrolet es más un Sport Utility que una Pick-Up incluso con un motor V8 en aftel pero de cualquier modo con 2.450 unidades patentadas en conjunto en el año 2006 y 460 entre las tres en enero del 2007 hoy es posible cruzarse con otra Ford F100 cero kilómetro o una Avalanche en la ciudad de Mar del Plata en la misma mañana y poco después en la ruta ser pasados por una ramp rumbo a Alcarce es decir el mercado de pick-ups full size ha ganado vida y opciones para el consumidor quizás estos grandes dinosaurios no vuelvan a reinar en la Argentina pero al menos no se han extinguido y Ford ofrece ahora una F100 que puede ser una herramienta fundamental para el campo la minería o la petroquímica por último los puntos que se reunieron a favor y en contra a favor son 12 empezamos por un diseño imponente con mejoras de estilo que realmente sigue siendo atractivo la habitabilidad en las cinco plazas es excelente la mejor del segmento sin lugar a dudas la imagen de marca decir Ford F100 es sinónimo de robustez fortaleza y es decir camioneta la robustez estructural todo lo bueno que tenía una pickup Ford ahora se ve mejorado por el eje rígido con elásticos en el tren delantero la caja ZF es sin dudas un punto destacado de la camioneta la posición de manejo que se logra es correcta el instrumental si bien ha cambiado el diseño mantiene los seis marcadores de aguja como pedimos siempre para este tipo de vehículos la capacidad de carga muy superior a los mil y pocos kilos que Ford declara ya que es una F250 y tiene capacidad para llevar más de dos toneladas cómodamente la tenida en ruta a pesar de tener ejes rígidos y elásticos es realmente muy buena el motor una evolución del cuatro cilindros que le ha sacado potencia y torque con realmente una entrega destacada de los mismos la garantía ya que Ford ofrece tres años o cien mil kilómetros y la autonomía con 110 litros realmente es muy buena en contra son cuatro los puntos que hemos hallado hay faltantes de equipamiento se puede mencionar un segundo airbag rompenieblas delanteros y traseros ABS para el tren delantero llave para el tanque o bolsillo para portamapas en las butacas delanteras entre otras cosas el radio de giro que tiene la camioneta es sin dudas muy complicado incluso para retomar en caminos de campo los frenos un tema que deberá reverse sin dudas ya que al no ofrecer frenos con ABS en el tren delantero las cifras son muy pero muy largas para pararlo y el consumo si bien es mejor que su rival directo como es la Dodge Ram se ha venido para atrás en relación a lo que consumía una F100 con 180 caballos y motor 6 cilindros de esta forma pasó un nuevo test uno más para Ford uno más para un icono de la marca como es la F100 en este caso el número 213 fue para la XLT doble cabina ahora 4x4 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 Gracias por ver el video.